Bueno, me llamo Alex, vengo a presentar un proyecto personal que se llama Auduterminal y... a ver si me puedo colocar aquí... vale... Nada, básicamente comentaros, por si queréis ir descargando o probando, aquí tenéis donde conseguir la extensión. Vale, es una extensión para navegadores, funciona tanto para navegadores basados en Chromium como Firefox. Entonces, lo que permite esta extensión, básicamente, es lanzar consultas RPC, luego también saltarse las reglas de interfaz, ¿vale? Tú, aunque limites un menú que no lo puede acceder un empleado o alguien concreto, si lo haces a nivel de vista, no importa. Tú vas a poder acceder al modelo y consultar los datos. Luego también, como he visto por ahí, realmente esta extensión no hace ningún tipo de hack, no se salta ningún tipo de control de acceso ni nada. Si puedes acceder al modelo y puedes leer los datos es o porque lo has querido así o porque has definido mal los permisos de acceso. Esto es normal que suceda porque también antiguamente Odoo, la recomendación que hacía cuando no ponías grupos de acceso a los modelos, te ponía que lo pusieses vacío. Y si lo pones vacío significa que tienes acceso para todo el mundo. Y nada, simplemente para que tengáis en cuenta ese pequeño detalle. A ver si puedo centrar aquí un poquito. La vista del terminal es esta, no se ve muy bien aquí. Básicamente lo que te permite es ver el nombre de usuario que tienes activo, el cajetín para introducir los comandillos, la versión en la que estás trabajando, la URL, básicamente por mostrar algún tipo de información y luego unos botones aquí que sirven tanto para maximizar como para fijar la terminal. Lo de fijar es simplemente que si clicas fuera del terminal que no se cierra automáticamente. Entonces nada, una vez explicado esto, luego también el tema de los colores. En localhost siempre se va a pintar como gris, más que nada para tener esa referencia de si lo veo gris sé que estoy en localhost. Luego los colores estos los genera a partir de la URL. Tocarán a veces bonitos, a veces feos. Eso ya. Entonces nada, os voy a mostrar aquí un poquito más en directo la historia. Vale. Aquí nada, cuando entras en una página de Odoo, si esto, ahora, se te va a pintar. Yo la versión que tengo aquí ahora mismo que estáis viendo está en desarrollo, no es la que está publicada. Pues igual hay un flequillo ahí que no está funcionando y todo bien. Pero nada, tú cuando entras se te va a activar el botón, esto es lo que significa que la extensión puede funcionar en esta página. Y en el momento que pulsas, pues nada, se despliega en modo, se conoce, este modo de despliegar, se conoce como el modo Quake. Yo realmente lo puse así porque el terminal que yo uso en mi máquina se despliega igual. Tiene el modo Quake. Pues lo copié, básicamente. Luego, ¿qué comandos puedes hacer? Nada. Voy a poner nuestro máximo. Tienes aquí una lista de comandos. Yo básicamente no es que los use todos. Yo los que más uso son el de CAF, que es para conocer cómo está creada un modelo. Lo pongo aquí CAF Press Partner. Opa, que lo puse mal. Y te va a desplegar todos los campos que tiene, el tipo de campo que es, de qué depende. Toda esta información que yo la uso mucho. Luego, otros comandos, los básicos, todos los que son del SEARCH. ¿Veis que se muestra aquí arriba? Esto es un pequeño asistente, ¿vale? Cada vez que empecéis a teclear, pues os va a mostrar las posibles opciones que tenéis. En teoría, se muestran por orden. Esto del orden es más o menos importante porque con esta terminal puedes trabajar, tanto poniéndole el nombre del parámetro que le quieres pasar. Por ejemplo, creo un modelo, pues, menos M. Aquí me va a rescatar todos los modelos que tengo en la base de datos para poder. Yo se pulso a tabulador. Pues voy recorriendo todos los modelos que tengo. Pero, claro, también lo puedo hacer sin el menos M. Esto viene porque antiguamente no funcionaba con estos parámetros de entrada. Era directamente SEARCH y ya el modelo. Entonces, bueno, por no romper compatibilidades, pues se dejaron las dos formas. Aquí algo que tener en cuenta, sobre todo, yo también Odoo Terminal lo uso para temas de ver fallos de acceso, ¿vale? En Odoo. Entonces, básicamente yo como hago, porque tú cuando reportas fallos lo que se valora es que sea fácil de hacer y que sea replicable. Entonces, básicamente, una forma de ver el código es los controladores. Hay muchos controladores que son públicos. Tú si tienes un e-commerce, ya vas a tener un usuario creado para esa plataforma. Entonces, a partir de ese usuario del e-commerce, si no están bien definidas las reglas de acceso a los modelos, podrías llegar a leer cosas que no deberías de leer. Entonces, pues nada, con esta extensión puedes ir jugando, ir probando, ir llamando. Es que también te permite llamar a métodos de modelos públicos. Públicos son todos los que no empiezan por barra baja, van a ser accesibles por RPC. Entonces, pues nada, aquí tenéis, con cada comando vais a tener una ayuda y siempre vais a obtener aquí algo para poder replicar. Voy a copiar y veis cómo funciona. Y está, simplemente llama a este método, haces get con este id. Esto de los id también es distinto. Llamar a un método que sea multi, a que no sea multi. Dita que sea de modelo, sea multi. Si es multi, siempre los parámetros de entrada, el primer parámetro siempre va a ser la lista de id a los que vas a atacar. Y luego nada, los argumentos que admite la función. Si es de modelo, pues ya ignoras los id y directamente los argumentos. Vale, no sé qué más, comanditos. O sea, es que es mucho... A ver, podría comentar varias cosas. Temas del contexto, ¿no? Por ejemplo, yo si quiero manipular... Hubo un cambio en la 15, creo que fue... Antes de la 15, Odoo permitía manipular el contexto de usuario. Ahora, a partir de la 15, creo que fue, ya no se permite. No se permite directamente. Tú siempre vas a poder manipular las clases de Javascript y alterarles el comportamiento. La extensión se hace pensando en no alterar para nada las clases de Javascript. O sea, trabaja siempre con lo que te ofrece el framework. No se inventa nada. Como dije antes, no hace ningún tipo de hack. O sea, si se permite hacer es porque está abierto para todo el mundo. Entonces, también tenemos un contexto de terminal que se usa específicamente para las acciones que se lanzan desde el terminal. Por defecto tiene el Active Test. Esto lo que hace es que te rescata todos los registros. Tú sabéis que en Odoo podéis archivar. Si archiváis y lanzáis un search normal, sin este contexto, solamente vais a obtener todos los resultados que no estén archivados. Pero con el terminal, siempre que le hacéis un search, por defecto, os va a arrojar tanto los archivados como no. Luego, también la extensión permite aquí... Tiene unas opciones para un comportamiento por defecto. Tema de los comandos iniciales. Este cajetín es un poco peligroso porque como se ejecutan todas las páginas de Odoo, tú igual piensas que en tu entorno lo que tú aquí definas va a funcionar perfectamente, pero luego entras en cualquier otra página y te encuentras que peta. Esto normalmente lo que se usa es porque este terminal también permite definir alias. El terminal en sí consta de lo que es el terminal, que es la parte gráfica, que es para permitir al usuario que entre datos y que vea la salida. Luego tiene algo parecido. Lo voy a coger con muchas pinzas, que es un shell, que va a interpretar la entrada de los comandos y va a ejecutar las tareas. El tema es, las tiendas de extensiones lanzan unas validaciones. Entonces, el terminal no usa eval para que no me salten errores a la hora de enviarlos a las tiendas. Como no uso eval, aquí se hizo un invento que es, que lo llamé Trash, que es un pseudolenguaje, por llamarlo de alguna forma. Entonces, realmente el shell lo que hace no es que interprete y luego me lo convierta a Javascript y lanzo un eval. Lo que va a hacer es, cojo la cadena de texto, hace una especie de compilación a bytecode, no es bytecode, pero algo parecido. Pero, entonces, también hay una máquina virtual, muy sencillita, ¿vale? No es, ni siquiera no es touring completo, ni nada, es muy básica. Entonces, nada, para que sepáis que hay un poquito de chicha por detrás, que no es simplemente coger el texto, trocearlo y pim, pam, pum. Y nada, eso, todo este cristo es por eso, por el tema de las tiendas, para evitar y no tener quebraderos de cabeza. Esto, claro, aumenta la complejidad y, bueno, a veces es un... No sabes si es una buena decisión o una mala. ¿Qué más podría comentar? Nada, bueno, esta zona que veis aquí, de zona de desarrolladores, simplemente la uso yo o cualquiera. Invito a cualquiera a colaborar con el proyecto. Vale, tiene muchos fecos que mejorar y muchas cosas que meterle encima. Porque, por ejemplo, aquí vosotros veis que aquí me autocompleta, ¿no? Perfectamente, me dice metadata, tal. Pero yo, si quiero, puedo hacer un subcomando. Aquí ya no me completa. Entonces, esto sería algo mejorado. Entonces, aquí, vamos aquí un segundo, nos vamos al repositorio. Ya se os voy comentando también un poquito más de por aquí. Bueno, no sé si ya lo usáis, esta extensión, ¿alguno? Sí, vale. Bueno, no sé si habéis visto un poquito por encima lo que comento por aquí en el Rizmi, de lo que se puede hacer y o que no. Eso, tener en cuenta, tú cuando lanzas un search, un read, un create, te va a lanzar un record set. Vale, no es... Tú, realmente, esto lo podrías guardar en una variable. Y luego, por ejemplo, usar los IDs. Lo siento porque estoy acostumbrado a lo americano. Entonces, bueno, tienes ahí unas ayudas. ¿Qué más? Vale. A ver, como no uso el Eval y no usa JavaScript por detrás, sino que usa toda esta historia de compilarlo, entre comillas, a bytecode, aquí lo que tenemos es... Espera, que lo perdí. No se pueden definir funciones, vale, de momento. Ahí hay un issue para poder usar una variable, para poder... A ver, lo tengo aquí abierto. Aquí, ¿no? Para poder usar este Active Model, para poder trabajar ya... Si yo estoy en este modelo aquí, ¿no? Si me vengo, por ejemplo, a contactos y entro aquí, pues igual a mí ya me interesa trabajar sobre este modelo que tengo abierto, sobre este registro. Entonces, bueno, aquí hay un issue abierto. Y, nada, simplemente para comentar algo, como Trash no permite definir funciones, pues hay esta historia que estaría bien si alguien controla tal, pues que se metiera, porque lo que hace falta son funciones Lambda, son funciones anónimas, para poder invocar al Active Model y que realmente por detrás esté invocando una función y me devuelve el resultado. Porque si uso subcomandos y defino el alias, realmente lo que va a hacer es obtengo el resultado del subcomando y ya defino el alias con ese resultado, no es al momento. Entonces, nada, eso para que sepáis. Y realmente poco más se puede decir de esta extensión, porque si veis, está todo aquí documentado, todo el momento que ya lanzas Help, ya vas a ver todos los comandos que tienes. Hay alguno por aquí, este de Dish, Dish Assembler Bytecode, este, bueno, lo uso yo. Esto, si queréis ver lo que hace realmente cuando tú entras una cadena de texto, realmente determinar lo que va a hacer por detrás es todo esto. Y esto es lo que luego lo interpreta la máquina virtual que está creada. Pero bueno, este comando realmente es... No lo vais a usar nunca. Entonces, comandos, ¿qué tal? El CAF, el COL... Ah, sí, ya pasaron. Vale, pues nada. Pues no lo voy a entender más, la verdad. Simplemente tenéis toda la documentación aquí, cada comando tiene su propia documentación, podéis replicar cada comando. Y luego eso, sobre todo, era dar a conocer esta extensión para todos. Ya lleva cuatro años realmente esto desarrollo. No es que hubo una evolución, ¿vale?, de cómo empezó a cómo está ahora, pero ya han pasado eso, todos esos años. Entonces, ya me imagino que mucha gente igual ya lo conoce y poco a poco va a aportar esta charla. Más que nada, eso, que la conozcáis y que contribuyáis, que os animéis a hacer algún PR, a decir, pues mira, me gustaría que tuviese esta funcionalidad. Eso, estáis invitados todos a colaborar. Vale. Y nada, gracias por escucharme. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.